Hola, bienvenidos a un nuevo ejercicio de algoritmia para matemáticos. Este es un ejercicio muy sencillo, en el cual, a partir de un ratio, vamos a calcular el área de una circunferencia. Así que, sin más preámbulos, nos vamos a ir al PyChart. Aquí vamos a crear un nuevo archivo de Python, new Python file. Ahí ponemos un nombre, aquí quedamos. Y ya podemos empezar a programar. Para calcular el área de un círculo, lo que tenemos que hacer es multiplicar pi por el radio al cuadrado. Pi es una constante de las matemáticas y que, gracias a Python, la tenemos en el módulo math. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es importarlo. Desde el módulo math voy a importar pi. Y, una vez importado, lo que vamos a hacer es pedirle al usuario el radio de la circunferencia a calcular su área. Con esto lo hacemos poniendo una variable r igual a float. Porque lo que queremos es obtener un número real y no un número entero. Y ya con el input le pedimos el radio de la circunferencia. El input siempre devuelve una cadena de caracteres. Si nosotros queremos convertirlo a un número real, necesitamos utilizar la función float. Una vez hecho esto, solamente nos hace falta calcular ese radio y presentarlo por pantalla. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Como he puesto estos argumentos de la cadena, pues hay que ponerlo aquí en el format que irá aquí, que será r. Y, en la otra parte, podría escribir la expresión directamente, pero lo vamos a hacer con una función. Y lo que voy a hacer es crear una función que se llame área círculo, en la que yo le paso el radio y ella automáticamente me calculará el área de ese círculo con ese espacio. Y, en la otra parte, falta esta función, solo hace falta definirla. Y esta función lo único que va a hacer es devolver el pi por el radio elevado al cuadrado. Y con esto ya tenemos hecha el primer ejercicio, que es calcular el área de un círculo. Ahora vamos a ver si funciona. Vamos a ejecutar. Vamos a intro. Y le ponemos una circunferencia, por ejemplo, 5. Pues nos dice que el área de una circunferencia de radio 5 es 78,54 aproximadamente. Pero, ¿qué pasaría si nosotros introducimos un valor erróneo? En vez de meter un número real, metemos otra cosa. Voy a volver a ejecutarlo. Y voy a poner texto en vez de poner un número. Cuando hago esto, automáticamente el sistema me va a devolver un error. Si queremos tratar este error, lo tenemos que hacer con el try-except. Para ello vamos a copiarnos el error. Y donde se vaya a producir el error es donde tenemos que poner el try. Yo voy a intentar hacer lo siguiente. Obtener el radio y calcular e imprimir el área de una circunferencia con ese radio. Y si me da algún error, pues lo que voy a hacer es imprimirlo por la salida de error, que es distinta a la salida estándar. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente hacemos el print y le decimos el número introducido. El valor introducido no es un número real. Pero esto lo que haría es sacarlo por la salida estándar de nuestra consola. Lo que queremos es sacarlo por la salida de error. Para hacer esto, el print tiene otro argumento que es opcional, en el cual podemos decirle por dónde queremos sacarlo. Y para indicarle que sea por la salida de error, solamente tenemos que escribir esto. Él no lo va a reconocer porque está en un módulo llamado SIS de Sistema. Así que voy a importarlo. Si yo ejecuto el programa otra vez y pongo a A, pues nos va a decir que el valor introducido no es un número real. Con esto terminamos el primer ejercicio de esta segunda práctica. Te animo a continuar haciendo el resto de ejercicios y ver las soluciones.